Como chove, mi odiño, como mi odiño, chove por la banda de la niña, por la banda de la strobe Como chove, mi odiño, como mi odiño, chove por la banda de la niña, por la banda de la strobe Como a triste, blanca nube, trugoso, el que inquieto aluma, pasa a torna, vuelve, sube, enrizada, blanca cruma Ya despois lo es espallada, polos aires fugitivos, nos espasos desatada, cae brillando en rayos vivos Como chove, mi odiño, como mi odiño, chove por la banda de la niña, por la banda de la strobe Pediosa regadeira, finos vallos, no champousas, confeitinha, curvadeira, flor por flor, chosa, pochosa Semellando leve gasa, que sotilo, vento, move, enfrontante, sondas, pasa, soqueo, solar, vente, cobre Como chove, mi odiño, como mi odiño, chove por la banda de la niña, por la banda de la strobe Para caldas todo es puro, cego azul, luz en adina, no agoté, no monte duro, nube, corre, peregrina Triste vai, que a terra toca, xa cospes de brancaneve Triste vai, que ocio se invoca, y a Vicar o chan se atreve Como chove, mi odiño, como mi odiño, chove por la banda de la niña, por la banda de la strobe Este vai, que ocio se abate, vaporosa, soya e muda Como un corazón que late, ferido por penas rudas Peixo, valga, beira, hermosa, dun camiño, todo prata Sentadinha, en chande rosa, vestidinha de escarlata Como chove, mi odiño, como mi odiño, chove por la banda de la niña, por la banda de la strobe Como chove, mi odiño, como mi odiño, chove por la banda de la niña, por la banda de la strobe KONIEC IN UPCILE Gracias.